seguimos seguimos con el tema del doctor loco cuando usted se da un golpe a una herida le brota la piel así y se le hacen como una bola que es este que quedan hasta pegados y entonces eso él te quitaba todo eso y te hacía una cirugía porque era médico cirujano una rayita que dice te veía casi mente ese doctor después empezó a trabajar en área médica siempre andaba con su como dice el tetocopio lo que está aquí el corazón de la cosa un saludo especial para el win el jefe del brown el dominio el dominero lo tenemos aquí no estoy mirando para ya para no perder el ritmo de la grabación amigo mi persona el win willy con la leyenda viva pues bien le sigo hablando del doctor loco el doctor loco en la victoria una puñalada si era muy bondad te metía un dedo por la vida y se lo llevaba si no te regalan a mí mismo un macheta ese tipo cosía más rápido que una máquina de coser un psicópata que perdió la guerra fue de ira y a los guardias ya él no contaba cuando habían 10 guardias ahí que tiraron la granada y él veía que ya ese estaba que que era pérdida de tiempo hay que salir de ese porque lo que vamos a perder tiempo estos números se van a morir tratando de salvar este que no se va a salvar un terrorista ese es el doctor loco a mí el patriarca entonces ahora vamos a seguir con el tema en unos tiempos pasados yo escuchaba es una pregunta para el seguidor que le voy a contar ahora que él pregunta que si es cierto que que lo que algunos presos violaban las mujeres los otros presos quizás puede ser que en alguna ocasión algún tiempo haya pasado eso pero en los tiempos míos yo caí en el 2000 eso no pasaba no digo que no haya pasado pero si si llegó a pasar ese preso fácilmente se moría entonces porque pues el hombre más cobarde del mundo si le cogen su mujer mire hay que matarlo pero ahí mismo matadito seco entonces no digo que no haya pasado porque hay circunstancia que usted no tiene fuerza que usted lo pueden agarrar encañonado y hasta violarlo usted junto con la mujer porque yo ahí mismo yo he hablado yo he tocado temas que hubiera un tiempo supuestamente dijo no lo viví que que violaban a la mamá del preso al preso y a la mujer el preso a los tres juntos ahí mismo pero si yo lo he escuchado ahí y de lo que yo no sé yo no me gusta hablar pero en el tiempo que yo duré yo no vi eso si lo escuché muchas veces que yo iba a pasar además si hubiese pasado yo hubiese dicho que sí si hubiese sido yo sin fuerza quizás me quedo tranquilo pero cuando llegara el momento de mi fuerza yo iba a cobrar solo un saludo muy especial para el cubano Langley allá en Berlín Dennis Alegri Paco Ñeta en Estados Unidos Lorenzo en el Bronx el Yonke el de Salcedo provincia de Peravia su cariño y respeto para el Huacharo un saludo especial en New Jersey mi tía querida en New Jersey mi compadre mi compadre la madre de mi compadre Doña Juana el Clevello salud para todos parte de Melvin el Patiaca pues bien entonces este tema este tema queda por terminado porque no hablo de lo que no sé entonces esto es para otros seguidores lo voy a contestar otra cosa la rutina diaria de un preso en la cárcel la rutina diaria de los presos en el público americano cada recluso se dedica a una rutina diaria pues yo le voy a dedicar la rutina cárcelaria diaria la rutina diaria en la cárcel de la victoria era todo el mundo empieza a levantarse ya a 6 6 de la mañana para esperar el allanamiento que a esas horas que llaman siempre 6, 5 y media 6 de la mañana a las 7 así en fin hay que a las 7 y media a las 8 de la mañana empieza el conteo te cuenta te cuenta ya cuando te cuenta ya tú sales y tú te dedicas a la rutina el que tiene un colmado lo abre una paletera el que presta el que empeña el que vende jugo el que vende empanada el que vende cosas ilícitas el que es un joseador el que es un terrorista el que juega a dar el que juega a póker todo el mundo se dedica a diferentes cosas ahí viene el patrullero de la policía el joseo joseando a los presos el pleito la cosa pero la rutina es usted se levanta se baña se cepilla se pone su ropa se entena cuentan sale busca la forma de desayunar si no está estable si está estable va y se desayuna o prepara algo ahí en su habitación o en su boleta entonces de ahí en adelante empieza el día si usted está estable y tiene su buena compra y tiene su muchacho como dicen ah voy a aclarar lo de muchachos me han hecho en varias ocasiones esa pregunta para ti ¿qué significa cuando yo digo que usted dice muchacho mío con la piel dice mi muchacho cuando nosotros decimos mi muchacho no es que un niño un menor de edad ni nada de eso no es que tampoco es maricón ni nosotros como dicen muchachos son personas que sobreviven de uno por ejemplo si es patriarca la familia va y le lleva una compra y par de mil pesos pero a mí fue cruzo que quizás de lejos no lo visita nadie que hace yo me quedo mirando mirando está comiendo chau nada más está pasando a pedir trabajo yo digo Ivanka por ya tú eres ay yo soy de Junumuku es un nombre yo soy de Junumuku y a ti no te visita nadie no te he visto visita no tú sabes cocinar claro yo soy un chef vamos a decir verdad ven cocina mes ya cocinó ya ese día ya ese día él no va a buscar el chavo coge esa lucha coge palo para afilar el chavo y también los otros peros a veces dan con gilete porque la comida si se acabó y te gastas sin comer y esa túnica sobrevecha te jodiste o sea que hay que romper brazos obligados para comer a veces sobra a veces falta entonces claro todos los días no tienen el mismo ritmo echando la comida ni todos los días echa la misma cantidad a veces echa más a veces echa menos ya ese recluso comió comida cocina por el mismo mucha quizá guardó un poco por ahí ya si él está ganeando ya patearca le he buscado un lado a la orilla de la habitación del patearca porque todavía no tengo confianza a meterlo con mi habitación a la villa cerca para tenerlo siempre cerca ese es el muchacho ya los tijerones que cuando pasaban los pisaban y le daban una pataquita del medio ya saben que cuando me pisen el muchacho tiene que pedirme la excusa excusa y no le piden excusa yo voy a ir un planazo o tú lo pisas y no le piden excusa a mi no le piden excusa ven como que son ustedes a mi me quieren pedir excusa cuando él es más asesino que yo estoy como infeliz porque de lejos queda aquí que está tirado ganeando ahí palomo ya hay muchachos ya ya el muchacho va creando respeto hay muchachos que a veces quedan de banda que también llegan a pensar que yo era en el patearca ya están haciendo todo y por ahí querellas y él mira manito te va a la banda es que tú no me vas a poner a pelear a mí porque anteriormente cuando te conocí tú no eras así tú era una cosita de antes de mí sentencia y la banda y después lo veía cogiendo lucha a veces volví a recuperar a ver viste un castiguito claro porque no quiero problemas por nadie usted tranquilo usted puede estar con Sansón Melena que ese tranquilo no quiera pensar que usted es Sansón Melena Sansón Batalla ya ese recluso cocinó ya él se sienta ahí en una silla al lado del callejón del patearca de si el callejón no habitaciones cama, boletas hay cama y habitaciones hay de todo ya si el patearca tiene un televisorcito ya lo que sea aunque sea también el patearca se come un chicle le pasa un chicle a él el patearca de papo marino le pasa todo lo que le pica a él y así sucesivamente ya cuando cuentan en la tarde que todo el mundo entra él no tiene que andar por ahí troteando para no ser yo el patearca le preguntaba ¿ustedes están rolando? sí el rola se bate vamos a fumar vamos a fumar ahora ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer unos omplines esos son los días que no son días de visita que no son días de jorulay ya se estresó está bañadito ya el patearca le miró los pies mira si te sirve yo te necesito no te necesito que él tenía ahí de diario porque está muerto todavía él no tenía nada lo que tenía en el localiz con pincho por abajo mira si te sirve de tenisito ay si me sirve ya le visita de su tenisito la va ahí pero en visita ya el sábado ya el sábado él me dice patriarca no la va claro ahí él lava la sábana la almohada toda la ropa el patriarca ya él tiene dos o tres ropitas que ya yo mismo le he joseado por ahí con los chocitos el mudito lava ya él no tiene ya él no tiene que pedir a una gente que esté lavando mira déjame esa agua de hace para yo lavar a veces te dejan un agua de hace que en el fondo es tierra ya pero es lo único que tú tienes para tú lavar lo tuyo si tú no dependes de nada entonces esa agua de hace que le dejaban a él él lavaba su ropa entiendes estoy hablando de por qué se lava la seda el sábado para el que hace quizá en voce o envuelto una semana vieja porque es la única ropa que tiene para ponerse por la mañana húmeda porque el domingo visita y cuando la visita empieza nadie puede estar sin camisa ni sin toallas ni todo el motivo que está con los cheques y bermudas aunque esté de calcio porque tiene que tener su bermuda puede tener su camisa porque la visita es sagrada y se respeta pero lo único que tú puedes tener un problema seguro es poder y respeto a la visita si son jodones en el trito que va a ser la cárcel pues bien entonces ya ese preso va cambiando de estado ya él va a ir a buscar a su chava si él quiere pero no porque necesita ahora si yo lo veía que empezaba a coger maña entiende yo por la mañana ahora yo salía yo siempre salía yo siempre todo el día salía que sigue el terrorismo que iba a dejar caída a buscar de todo como la hormiga a buscar para almacenar para concieren aunque tenga porque es que lo que tengo se va a acabar donde quiera o sea que hay que buscar todo el tiempo entonces yo lo veía que estaba cogiendo maña tal vez por la mañana y llegaba y llegaba a la tarde en conteo ahí lo veía lánguido pues no cocinó no yo comí por ahí pues él no comía porque él pensando que yo iba a venir para mandarlo a cocinar yo tengo yo tengo mi vista hacia el tracado que andaba pensando que yo iba a venir él no fue a buscar ya ese día lo pasó de hambre y ya lo que vamos a hacer no tranquilo no estoy en cena hoy estoy hueliendo y me tragué alto y me estoy dando a rato yo tengo merienda y galletitos y confío y vainitas claro eso cuando está cogiendo maña ya 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 tiene casi mente mareo como quiera le pasa una vaina al final y le digo oye lo que pasa que usted está violando los códigos ¿cómo así? oh yo le dije a usted que las cosas son de una forma y usted las quiere hacer a su manera entonces si usted hace las cosas a su manera yo le respeto su opinión y sus decisiones ¿entiendes? usted es responsable a usted porque usted lo está majando metiendo cracos yo recate yo no soy jefe suyo yo le dije si ya no está junto ¿entiendes? si ya no está junto tú no puedes ni envueler el lado mío aunque yo me dé porque tú no produces para eso ¿entiendes? tú para meter una piedecita tiene que robarte toda el mudita por ahí va a venderle 50 pesos y cuando te descubren te matan a palo si usted que yo está fumando marihuana cuando usted ya se limpie cuando usted ya está limpiecito que empiece a engordar y usted bonito ya tengo su ropita y su cosita un día para que te haga de fiesta y yo te subo en la cola de la motora chúbete ahí ese día gozarte vida igualito que yo pero usted no tiene la fuerza porque usted está en eso si hasta lo que tiene fuerza y millones se desculan pero usted está en eso entonces ese es el sistema carcelario la rutina de la cárcel es múltiple múltiple infinita múltiple significa mucha todo el mundo tiene una rutina cada quien tiene una rutina diferente infinita significa que no tiene límite porque en todas las cárceles hay sistemas diferentes por ejemplo en la cárcel de Najayo contaban a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana de la madrugada a veces llevaba aponteo y estaba para tirar de rumba con santo virney el cabo en el cuadrón fuego entienden a veces llevaba con teo las 3 de la mañana y tal para tirar en hacer la 4 donde Richard donde disfruta roquita jugando estaba y metiendo pibes coca y con teo me agarraba ahí me contaban ahí porque ellos saben que en la noche contaron un ejemplo 400 pesos ahí y 400 aquí si por la mañana allí le da 399 ellos saben quién es hacer la falta 1 allí le dio 401 y ahí completan llevan balance ellos saben que no hay fuga pero ese balance cuando terminan que agundan todo habían 5 mil dio 5 mil o sea que está ahí el precio estábamos tercer sin más preámbulo voy a dejar el tema hasta aquí por el momento cualquier inquietud pregunta este canal de ustedes muchas bendiciones mucha vida y salud recuerden suscribirte a mi canal de youtube con Melvigelpatriarca y en instagram arroba Melvigelpatriarca con K de kilómetro al final un saludo muy especial para todos mis seguidores en todo el sentido de la palabra y toda mi familia recuerden que este contenido está siendo patrocinado por Black Diamond Electric Black Diamond Electric en Allentown Pensilvania estamos ubicados hacemos reparaciones de boiler e instalaciones de aire central central de aire acondicionado no importa la central de aire ni la boiler oyeron Black Diamond Electric Black Diamond Electric Allentown Pensilvania boiler e instalaciones de centrales de aire acondicionado muchos saludos muchas bendiciones recuerden a la juventud y a todas las generaciones no delincan por favor no hagan los mal hechos respeten a su padre y a su madre honrenlo como dice la palabra de Dios honren honra a tu padre y a tu madre como a ti mismo respétalo llévate de ellos que tu papá y tu mamá no son enemigos tuyos como hasta conseja que no te ajunte con fulano que no vayas por ahí lo que pasa es que ellos tienen la capacidad que Dios tiene Dios por la edad y la experiencia de percibirlo ver lo que tú ustedes no pueden ver en el momento pero por cacones o cacoduros a veces nos pasa los fracasos y vamos a dar gracias a Dios si Dios nos da la oportunidad de poder contar la historia como Melvin el papel que está contándolas de él y muchos más que hay por ahí recuerden perdón vuelvo y repito no me vean como un enemigo como yo veía a mis ancestros yo el que me aconsejaba lo veía como un enemigo sin cabeza por favor no tienen que llevarse de mí y no quieren si lo ponen a prueba lo que yo le estoy comentando a favor o en contra van a ver diferentes resultados pero van a ver resultados si delinquen si hacen lo malo van a ver un resultado negativo van a caer preso la van a echar mil años van a coger más lucha con un foro de castra como cogí yo quizás lo maten Dios les lo libre y si lo venden del lado positivo cuando ustedes sean un futuro ingeniero médico abogado agrónomo guardia policía lo que ustedes desean en su vida pelotero se van a acordar de mí medio del patearca espero no espero nada material de nadie cuando estén en la cima solamente me gustaría que cuando usted estrellase en la cima que usted es el novato del año ya que firmó con los yanquis o con cualquier tipo de grande liga diga un día gracias primeramente a Dios y luego a Melvin el patearca que me lleve su consejo muchas bendiciones que ustedes saben Black Diamond Electric a ver y que me lleve